Bueno, antes de nada, ayer o antes de ayer estuve viendo estadísticas del canal por mirar, por curiosidad, si habían cambiado con respecto al principio y han cambiado un montón, ¿vale? En primer lugar, quiero dar las gracias a toda la gente que me sigue cuando el canal empezó, sí que aparte de España, era gente de Argentina y México pero ahora ya es Colombia, Venezuela, Salvador, Guatemala, un montón de sitios de Sudamérica que siguen el canal A todas estas personas que siguen el canal y que todas ellas, en España me preguntáis siempre lo mismo y ahora desde Sudamérica me están empezando a preguntar siempre lo mismo ¿Puedo meterme en el ejército español? La solución que yo os voy... ya he hecho vídeos al respecto, ¿vale? en este canal podéis revisarlos, pero yo el consejo que doy es que llaméis directamente al consulado español en vuestro país Yo para un tema de ir a Noruega y todo el rollo este que estoy intentando hacer yo directamente me he puesto en contacto con el consulado noruego en Barcelona, ¿vale? Es un consejo que os doy También quiero dar las gracias porque al principio el canal era un 99-98% de pichitas y ahora hay un 7% de setitas que dicen en Murcia o sea que hay un 93% de machotes y un 7% de damas Por cierto, las mujeres en la brigada paracaidista son damas legionarias paracaidistas y los hombres caballeros legionarios paracaidistas Es un detalle que no me la cuento pero me acabo de acordar O sea que enhorabuena a todas las chicas que veis el canal Porque me gusta mucho que las chicas me sigan el canal y que no sea solo un canal de machotes de machotes llenos de aceite que les gustan las películas de gladiadores En fin, bueno Una pregunta que en un vídeo de los del inicio del ejército ¿Vale? Al inicio cuando empezó el canal En algún vídeo, como ya sabéis Lo vuelvo a matizar para las personas nuevas que siguen el canal desde hace poco Me preguntáis muchas cosas que os contesto por Instagram Mensaje siempre por Instagram directo No en el muro Cuando me contestáis os digo Este vídeo ya está contestado en el canal Y alguno me dice Es que no lo encuentro Y digo no Porque yo me enrollo un montón en los vídeos Como estáis pudiendo comprobar Y en un vídeo que hablo de cualquier cosa Acabo metiendo perlitas de otra Porque me acuerdo en ese momento y tal Con lo cual Yo el consejo que os doy es que os reviséis Lo siento mucho Estamos en cuarentena Tenéis tiempo Os reviséis todos los vídeos Porque en un vídeo que se titule Comportamiento del oso en fertilidad Te puedo hablar de que si el elefante Los cuernos son más largos o más pequeños No explico lo que quiero decir Eh, Toni, ¿qué? Hay un chico Que lo respeto Y lo veo bien Porque como no sabéis de qué va Preguntáis cosas que Para alguien que está dentro O ha estado dentro Son totalmente absurdas Pero entiendo que para alguien Que tiene Que no tiene ni idea Pues pueden ser preguntas Normales La pregunta que se me ha hecho es Tema material del ejército Toni, ¿puedo comprarme el material del ejército O de otro ejército Y llevarlo En el ejército español? O sea, ¿puedo llevar la uniformidad De otro ejército? O lo que sea De otro ejército En este punto Muchos y muchas de vosotras Ya os habréis tirado las manos a la cabeza O ya habréis dejado el vídeo O lo que sea Ya habréis eliminado Ya fuera Os habréis ido ya del canal Chicos y chicas Para los que continuéis viendo el vídeo Los que no estéis así todavía Yo trabajo en McDonald's Mi primo trabaja en Burger King Nos cambiamos el uniforme Y yo voy a trabajar en McDonald's Con el uniforme de Burger King ¿Qué va a pasar? A Que me hagan una fiesta B Que me suban al despacho A ver si es que me he drogado Esa noche O me he caído de la cama Yo creo que la respuesta Es obvia Pero como decía antes Entiendo que Se hagan este tipo de preguntas Pero bueno A ver Tema material Tema material En el ejército Materiales Uniformidad Botas Sacos de dormir Calcetines Todo esto os lo dan Y aparte No sé exactamente Cómo funciona ahora Pero recuerdo que en su día Alguien me dijo Que tenían Una cantidad de dinero Para gastar al año Y que ellos Tenían Como una página web Un acceso directo Para militares En el cual Ellos podían Comprar el material Que necesitaran Con el dinero Que el Estado les da Cuando se pasan De esa cantidad Pues supongo Que tienen que Pagarlo De De su bolsillo Pero supongo Que la cantidad Que os dan Y los precios Del producto Y todo el rollo Tendréis Más que de sobra Para estar siempre Con una equipación Decente A ver el tema Yo no sé A día de hoy El material Que os dan La calidad que tiene Yo deduzco Que España Va muy lenta En todo Y siempre Vamos a la cola De todo Aunque creamos Que somos los reyes Del mundo Por desgracia A nivel A muchos niveles Pero deduzco Que a día de hoy El material Que tenéis O que tienen Es Es bueno De todas maneras Yo voy a decir O yo voy a explicar Los Mi experiencia Iba a decir Consejos Pero no os consejo Porque no sé Si ahora tenéis Un material De puta madre O no Con lo cual Yo voy a explicar La experiencia De lo que De lo que hacía yo Cuando estaba En el ejército A nivel de material Esto ya lo expliqué Obviamente Las mochilas No las puedes cambiar Porque tienes que ir Perfectamente uniformado Con todo Tienes que llevar La capa externa Por así decirlo Tiene que ser La que te den ellos Y creo que esto Es obvio Y lógico Ahora bien El saco de dormir Por ejemplo El que te daban Era muy grande Y ocupaba Muchísimo Muchísimo sitio En la mochila Era un saco Que era muy bueno Pero como os digo Ocupaba mucho sitio Mucho sitio En la mochila ¿Qué pasa? Si La mitad de la mochila Está ocupada Por un saco Una manta americana O lo que sea Si tienes que llevar comida O tienes que llevar Cualquier otra cosa Que va a ser más Que va a ser Necesaria Pues te está quitando sitio Pues qué es lo que hacías Te ibas a una tienda De montaña De alpinismo Montaña Una tienda Profesional Hoy en día Hay decatlones Cosas de estas ¿Y qué hacías? Te comprabas Yo me compré Un saco De menos 25 Grados extremos O sea Que podía aguantar Hasta menos 25 Un de la marca Ferrino No me pagan Por decir esto De la marca Ferrino Yo aconsejo este Pero hay miles Que me costó Un riñón Parte del otro Pero Ocupaba Na Y menos Y ese saco Abrigaba Una barbaridad De hecho Juraría Que en el No juraría No Si En el perfil En Instagram Hay que buscarla Esa foto Pero no sé Donde coño estará Hay una foto Que salgo en Afganistán Sentado encima Del saco Con la lengua Fuera Y tal Y En plan cachondeo Y ahí se ve el saco Que llevo Y ahí se ve Como dormíamos en Afganistán Con el saco Bueno yo al menos El saco de dormir La manta americana La plancheta Y encima de una especie De camilla litera Buscadlo en Instagram Que hay fotos Muy antiguas por ahí De hecho han pasado Un montón de años Y aún lo tengo Ese saco Y aún lo utilizo La cremallera está rota Pero aún lo sigo utilizando Cuando voy por ahí A hacer noche fuera Con los perros Y con la mujer Y tal O sea que aún funciona Está perfecto Tema botas Tema botas Voy a hablar de la brigada paracaidista Al resto no sé cómo va A ti te daban Si no recuerdo mal Las botas de la instrucción Que eran malas de cojones Las botas de salto Las botas de invierno Y Si no recuerdo Creo que ya estaba Creo que tenías Creo que el ejército Te daba tres pares de botas No juntas todas de golpe Ah Y las del desierto Para ir a Afganistán Cuatro Que eran malas de cojones Entonces No sé cómo será ahora Pero nosotros Cuando ya eras profesional Cuando ya Cuando ya no eras pollo O sea Habías hecho la instrucción En el Cefot Llegabas a la unidad Seguías siendo pollo Hacías el curso De paracaidismo O te ganabas un estatus Por así decirlo No sé cómo será ahora Y entonces Ahí te permitían Que llevaras tus botas Hasta ese momento no Oye pero que yo ya He hecho el curso de paracaidismo Sí pero hasta que Era como una tontería Pero acá está Marcos ¿Qué haces con esas botas? Póngase las Las normales Y no entendías por qué Hay cosas en el ejército Que funcionan por estatus Porque tienes que ganarte Un respeto En fin Al menos era así No sé cómo será ahora Como digo Te daban estos cuatro pares de botas O cinco No recuerdo O seis O veinticinco mil Ni idea Pero a lo mejor Tú te ibas a una tienda Tipo Sherman Survival Hay dos Una en Asturias Y una en Barcelona Pero hay muchísimas más Por todo el mundo O sea por toda España Y te probabas botas Y habían unas Hablo yo personalmente Y tampoco me paga esta marca Por decirlo Que eran de la marca Magnum Y yo tenía las Magnum Classic El modelo Magnum Classic Hay un montón de modelos Super chulas Super fashion Que chillan Bailan Cantan Y te hacen el Punto de cruz Y de todo Pero yo cogí las Magnum Classic Porque eran las que menos pesaban Y eran una bamba deportiva Pero en bota militar Con lo cual para poder correr con esas botas Básicamente para el equipo de Pentalo No para Para lo que fuera Yo soy las que llevaba prácticamente Todo el día en los pies Con una plantilla De deporte Para que se acolchara más Y luego me compré unas botas Bestard Que unas botas que pesan muchísimo Parecen de astronauta Son hiper mega feas Que costaron en aquella época Veinticinco mil pelas Las botas Eh O no Son muchísimo dinero Yo creo que Veinticinco mil pelas Quince mil No sé Quince mil pelas ya era mucho dinero Muchísimo Me costaron muchísimo Eso sí Ibas a la tienda a buscarlas Y las botas estaban dentro de una pecera Dentro de una pecera Tú podías meter la mano Para que vieras que el agua no entraba Ni por asomo O sea que lo valía Y la suela Se cambiaba O sea Con un destornillador Quitabas la suela Y metías otra Con lo cual Y esa bota abrigaba de cojones Pero no podías correr con ellas Eran muy pesadas Aún las hay gente que corría con ellas Eh Pero si no recuerdo mal En aquel momento Esas botas las llevábamos De mil tíos Tres Dos Eran muy pesadas Tema ropa interior La ropa interior del ejército La que yo llevaba Era muy cómoda Hablo de los gallumbos De chico De chica Recuerdo Porque teníamos compañeras La mujer aquí Ahí Teníamos compañeras De todas las nacionalidades Y Y juraría Que recuerdo Que hubo una Que se quejó De que el top No era cómodo El top Es el sujetador deportivo Que no era cómodo Pero Ya está Claro Soy un chico Tampoco hablaba de ropa interior Con chicas Hablábamos de todo Porque lo que digo Somos No somos hombres Mujeres Chino Chino Negro No Somos soldados Todos Pero de ese tema Pues no Creo Recuerdo vagamente Eso Si hay alguna chica Que Bueno Que no podéis comentar Tengo los vídeos Desconectados Los comentarios Desconectados Para que no me toquen Los cojones Pero Pero recuerdo Que la ropa interior Era bastante buena No había ningún problema Lo que sí que había Hasta los calcetines Los calcetines Finos de verano Eran un poco Warry page No sé cómo serán ahora Pero los calcetines de invierno Eran bastante decentes De todos modos Calcetines de invierno Cuando subíamos O sea Cuando hacía mucho frío Teníamos que subir A algún sitio Gordo De abrigarse Volví a la tienda de montaña Y me compraba unos calcetines Que aún tengo Un par Que me llegan prácticamente Hasta la rodilla Los grises Y que eso es Hiper mega cómodo Y abrigan un montón Luego hay una cosa Que está bastante bien Que lo sepáis Es que hay Normalmente El primer año Que estáis en el ejército Sabéis que Vais de maniobras ¿Vale? Pero al segundo Ya sabéis Que estas maniobras Van a ser Una defensiva Que estas maniobras Van a ser Para hacer combate En población O sea que es decir Cada Si vais a la chinchilla Haréis un tipo de actividad Si vais a San Gregorio Haréis otro tipo de actividad ¿Me explico? Entonces cuando tú sabías Que ibas a hacer una defensiva En invierno O en una zona de montaña Tú dices Un momento Voy a estar haciendo El parguela Ahí Cinco días Que vamos a hacer Muy poco físico Con lo cual vamos a entrar Poco en calor Voy a pasar frío Un momento Me llevo para allí Una primera capa Una primera capa Son Unas mallas O unos leggings Térmicos Con una camiseta De manga larga Térmica Con los calcetines Largos De alta montaña Las vestas Y te abrigas Y llevas ropa de abrigo Para reventar Porque vas a estar Haciendo una defensiva Y como su propio nombre indica Una defensiva Es que estás estático Haciendo vigilancia Si te enseñan a hacer Ese tipo de ejercicio Pues cuando tú ya sabes Qué tipo de maniobras tienes Porque ya la reconoces por nombre Y ya la reconoces El primer año No lo vais a reconocer De todos modos Supongo que algún compañero Algún mando Algún cabo o alguien Nos dirá Oye Y si no por imitación Veis que es vuestro compañero Más antiguo Si estás haciendo la mochila Con determinadas cosas Será por algo Pero en fin Que más o menos El guión Se suele saber De lo que vais a hacer Y conforme sé lo que voy a hacer Me preparo la mochila con eso En la mochila siempre tiene que ir Siempre 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 Tienen que ir Toallitas Las toallitas Es sagrado Para lavarte Para hacer pipí Y popó Las toallitas Y ya no siendo militar Es que Yo cuando nosotros Vamos a la montaña Bueno vamos a la montaña Estamos en la montaña Pero me refiero Cuando vamos A hacer algo gordo Las toallitas Son sagradas Con aloe vera A ser posible Por si hay alguna heridita O lo que sea Pues mejor Si no pues aloe vera Del mercadona La más barata Que haya Alambre Alambre Nos lo dan O no nos lo daban Alambre Tenéis que llevar Alambre Siempre encima ¿Qué tipo de alambre Tony? Alambre de De la ferretería El finito O del Leroy Merlin Que es verde Un rollo de alambre Que no pese mucho Pero tenéis que llevar Aunque sea 10 metros de alambre Encima Siempre ¿Por qué? Se me rompe la mochila Tengo que Tengo que fijar No sé qué A un árbol Lo que sea 10 metros De alambre Siempre os van a ir De puta Cinta americana Cinta americana Es sagradísimo También ¿Por qué? Porque se te puede romper Una bota Tony, ¿cómo se va a romper Una bota? A mí se me rompió Una bota En Madrid Para ser exactos La suela La suela Dijo Oye, que me independizo Voy a hacer un referéndum De independencia Yo no me enteré La suela Se independizó por un lado La bota se quedó por otra Y tenía cinta americana Me enrollé Los junté ahí Hasta que tuve que tirar La bota Ese mismo día Porque ya no había cojones Porque ya Se acabó Ya había roto Ya se había independizado Unilateralmente Y por último Pastillas Potabilizadoras Las venden en el Decathlon Si no me equivoco Pastillas potabilizadoras Agua que no ¿Eh? Y en el Sherman Survival De Barcelona Y de Asturias También Pero bueno Muchas tiendas de militaría De supervivencia De alta montaña Etc Etc Pastillas potabilizadoras Obviamente no pongáis El vaso de agua Hay el vaso de agua Lo que llevéis La camelback Lo que llevéis Con agua Que bueno Que esté marrón Y tal Pero que bueno Que no sea Que no hayan dragones Dentro del agua Claro La pastillita Se espera Si no me equivoco Media hora Lo movéis un poco Con el dedito Con un boli Con el machete Con lo que tengáis a mano Y tenéis agua El sabor Será Malo Malo Pero Tenéis agua También venden Una especie De tubitos Que ya es Para que lo Para que bebas Directamente Del río O para que bebas Directamente Del charco O que directamente Cojas En un recipiente Agua Y con la pajita O el tubito gordo este Bebas Este tubito Ya va a filtrar Ese agua Y el sabor Es más bueno Pero al ser Un tubito de plástico Que viene a ser De un palmo de largo No es tan cómodo Porque ocupa sitio En la mochila Se me puede clavar Si tengo que rodar Por el suelo Con la mochila puesta Me lo puedo cargar Porque es duro Pero no es suficientemente Duro para ¿Me explico? Y obviamente Un pequeño botiquín Con betadine Agua oxigenada Alguna gasita Unas pinzas De las que se utilizan Para quitar El entrecejo Y todo el rollo este De chica O de chico Bueno Unas pinzas Coño No hace falta Que sean pinzas quirúrgicas Unas tijeras En fin Un botiquín Que sea Un poquito de suero Cosas Hiper mega básicas Que ya venden Los botiquines Hechos De hecho Hay un botiquín En Wix En la Esto de ventas Que es para comprar Coño Por internet Wix Hay un botiquín Que se pone Botiquín outdoor Que es Hiper mega completo Yo no lo tengo Pero tengo un amigo Que lo tiene Y un botiquín Y un botiquín encima Hay que llevar Ay se me olvidaba Aguja e hilo Aguja e hilo Pero si Aguja e hilo Se te rompe El pantalón Por entre las piernas Y vas enseñando Ahí todas las calandracas A todo el mundo Durante todas las maniobras O te haces Un 7 en el culo Yo me he hecho un 7 en el culo De hecho En casa Tengo el En casa Tengo el uniforme El primero que llevé Con el 7 en el culo Y manchas de sangre En la pierna O sea Tengo el original Los que me dieron después Ya no Ya los fui tirando Y tal Pero tengo el Uniforme original Que no me cabe Por cierto O sea No me cabe No me cabe O sea Estoy gordo Y viejo Y calvo Y ahora me cabe Bueno No me enrolla más A modo de resumen El ejército A día de hoy Supongo Que dará todo el material Que necesitéis Y será de buena calidad Y tal Supongo Lo desconozco Pero los consejos Las cosas que os he dicho Que tenéis que llevar En la mochila O a nivel de material Yo creo que es Lo más necesario Lo de la cinta americana El botiquín El alambre Aguja hilo Negro O verde En fin Hay cosas Las pastillas potabilizadoras Lo de las botas Si os dejan Vais a notar Una gran diferencia No sé las botas Que lleváis La marca Ni el modelo Ni si son cómodas O no cómodas Habrá Habrán personas Que les serán más cómodas Cómodas que no Por cierto Para las llagas En los pies Compit En la farmacia Y si es muy Muy problemático El tema De las rozaduras Esto ya lo he explicado En algún vídeo Y ahora vais a flipar Una compresa Con alas Una compresa Con alas Alargada así La cortáis Por la mitad Y la parte Que es más gruesa La parte Que es más gruesa La ponéis en el talón Y con cinta O con esparadrapo De este de tela Os lo atáis Al tobillo Y ni rozaduras Ni pollas Os habéis quedado Flipando aquí Con esto Bueno Que me hagáis Las preguntas Que os dé la gana Por Instagram Si ya están contestadas Os contestaré Educadamente Esta pregunta Ya está contestada Extensamente En el canal de Youtube Revisa los vídeos Un saludo Es lo que os voy a contestar A no ser que sea una pregunta Un poco Que me caiga Un poco En la madre De alguien Que ya directamente Ni contestaré Porque ya estará contestada Miles de veces Y las preguntas Originales Frescas Curiosas Las contestaré ¿Vale? Porque recuerdo Que este canal Es vuestro Yo simplemente Vosotros me hacéis preguntas Y si yo He vivido Esa experiencia O tengo conocimiento Sobre eso Que me preguntáis Lo contesto ¿Eh? ¡Hadebra! ¡Adiós! Y Feliz Navidad